Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a hablar del rango o imagen de una matriz El ejercicio dice lo siguiente, sea S el conjunto de vectores conformado por 1, 1, 1, V1, V2 igual a 2, 2, 0 y V3 igual a 3, 0, 0 Los cuales forman un subespacio vectorial de R3, determinar la dimensión de S Para ello entonces nosotros vamos a solucionar el rango de la matriz conformada por los vectores V1, V2 y V3, esa matriz la llamamos A Entonces lo que nosotros vamos a hacer es llevarla a la forma escalonada Eso significa que inicialmente este 2 lo vamos a convertir en un 0 Para ello entonces multiplicamos por menos 2 veces la fila 1, le sumamos la fila 2 y reemplazamos en fila 2 Y nos queda, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0 Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0 Menos 2 por 1, menos 2, más 0, da menos 2 Ahora tenemos que convertir este 3 en un 0 Entonces multiplicamos por menos 3 veces la fila 1 y le sumamos la fila 3 y reemplazamos en fila 3 Y nos queda, menos 3 por 1, menos 3, más 3 nos da 0 Menos 3 por 1, menos 3, más 0 nos da menos 3 Menos 3 por 1, menos 3, más 0 nos da menos 3 Y aquí tenemos los resultados Entonces lo que nosotros ahora debemos convertir este 0 en un 1 Para ello entonces lo que nosotros vamos a hacer es intercambiar filas Es decir, esta fila 3 la vamos a pasar a la fila 2 Y la fila 2 va a pasar... Entonces lo que necesitamos es convertir este menos 3 en un 1 Entonces para ello multiplicamos por el recíproco Por menos 1 tercio de la fila 2 y reemplazamos en fila 2 Y nos queda, 0 por menos 1 tercio nos da 0 Menos por menos nos da más 3 por 1, 3 dividido 3 nos da 1 Menos por menos nos da más 3 por 1, 3 dividido 3 nos da 1 Aquí tenemos nosotros nuestra matriz escalonada Si nosotros deseamos continuar pues aquí volveríamos este menos 2 un 1 Pero no tiene sentido ¿Por qué? Porque a la final nosotros vamos a encontrar 1, 2 y 3 vectores Indicando que el rango de la matriz A es igual a 3 Concluyendo que la dimensión de S en este caso es 3 Es decir, que es un espacio tridimensional Esto es Miller Matemáticas Se estudia porque la matemática no se aprende viendo Se aprende haciendo Si te ha gustado este video dale like Y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas Chao